Bueno, pues ayer supimos que el Gobierno vasco ha decidido incomprensiblemente para nosotros renovar la autorización al crematorio de Uribarri y decimos incomprensible porque desde luego no entendemos cómo desde una administración como el Gobierno vasco se prioriza el negocio de este tipo de empresas frente a la salud de las personas, que no tenemos que olvidar que en esa zona vio ni más de menos que 25.000. En cualquier caso sí que creemos que las nuevas medidas correctoras de control que se han puesto para este crematorio son el reconocimiento de que la tesis que manejaban los vecinos era cierta, de que estas instalaciones son perjudiciales, que son dañinas y que son molestas para la salud de las personas. En cualquier caso, ahora la pelota está en el tejado del Ayuntamiento y por eso nuestro grupo va a llevar una moción al próximo mes de febrero y dice que creemos que hay que priorizar la salud sobre todo. Por lo tanto, lo que vamos a plantear es que el Ayuntamiento revoque la licencia de actividad que en estos momentos cuenta el crematorio y que inicie las negociaciones con la empresa para solventar esos perjuicios que esta revocación pudiera producir. Hay que recordar que en estos momentos en el plan general no se permite este tipo de instalaciones en núcleos urbanos con distancias menores de 500 metros de las viviendas y por tanto lo que planteamos es que en base a ese argumento se revoque la licencia y se inicie esa negociación y sobre todo que se priorice la salud de las personas frente al negocio privado de esta empresa. Además creemos que es algo que debe ser ciertamente soluble por el Ayuntamiento porque hay que recordar que en los últimos meses el Ayuntamiento ha pagado 20 millones de euros a Iberdrola para que construya la torre y para que Iberdrola se quede en Bilbao y por lo tanto creemos que si el Ayuntamiento tiene argumentos para justificar ese pago de 20 millones evidentemente y en base al argumento de que la salud de las personas está por el régimen de todo tendría que estar dispuesta a plantearle a la empresa de la Iberdrola que no tiene ningún sentido ese tipo de instalaciones en zonas urbanas y que por lo tanto es inasumible para el Ayuntamiento que esta actividad se prolongue por otros 8 años más.